Con su venia, señor presidente, licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador constitucional. ...terretería Ibarra, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Baja California. General Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar. Distinguidos invitados especiales, compañeros de los medios de comunicación, damas y caballeros. La presente sesión solemne de instalación del vigésimo ayuntamiento de la ciudad de Tijuana da inicio, sin lugar a dudas, a otra etapa en la historia de nuestra ciudad, donde nuevos retos y asignaturas pendientes convergirán en un marco de crisis económica y en el entorno de una ciudad cada vez más demandante de servicios públicos de calidad y mejores condiciones de seguridad. Exigencias propias de una metrópoli como es la nuestra. Hoy día, la conformación plural del Calvildo de la ciudad, integrada por los representantes de los seis partidos políticos que la conforman, no sólo es resultado de un proceso electoral calificado hasta el día de hoy como atípico, sino que refleja la búsqueda de la sociedad tijuanense ansiosa por abrir espacios de poder en los que se materialicen propuestas de gobierno distintas a las tradicionalmente conocidas. Este mandato popular nos deja como herencia la riqueza de la pluralidad de las ideas que mediante la construcción de los consensos nos lleven a un ejercicio de gobierno verdaderamente democrático. En congruencia con esto, el Partido Encuentro Social, por mi conducto, asume el compromiso ante la ciudadanía tijuanense de conducir este espacio de representación popular al interior del Calvildo bajo tres principales directrices. En el tema social, lucharemos porque se generen las condiciones mínimas de bienestar para que las familias tijuanenses encuentren, junto con su actividad remunerada, las condiciones propicias para el cuidado de sus hijos y el desarrollo integral de sus familias. En lo gubernamental, vigilantes de que la austeridad y la transparencia en el ejercicio del gobierno se reflejen en cada acción o decisión en la presente administración. Por ello, nuestro voto al interior de este cuerpo de municipios no tendrá como sustento la complacencia, ni mucho menos que el gobierno que busquen una mayor justicia social para los tijuanenses, deseándole a él, a los compañeros regidores, así como a cada funcionario que integre la presente administración, el mayor de los éxitos. Asimismo, quiero dejar en sus mentes el espíritu de un sabio proverbio salomónico que a la letra dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Dios bendiga y prospere en nuestra ciudad y a todos ustedes. A continuación hace uso de la voz el representante del Partido del Trabajo, regidor Julio César Vázquez Castillo, quien fija su posicionamiento respecto a las políticas públicas para la nueva administración. Licenciado Carlos Bustamante Anchondo, presidente del XX Ayuntamiento de Tijuana, compañeros integrantes del Cabildo, representantes de los medios de comunicación, a todas las personalidades que nos acompañan y al pueblo en general. El día de hoy... Ací latino Cristiano Muito Black las inki infilt ...humilde vendedor en la vía pública por no tener...